Somos Biotransformación SAS, constituidos en el año 2017 con capital semilla de fondo emprender. Nos dedicamos a la recuperación y transformación de vidrios laminados, con un alto componente innovador que es la recuperación del polivinil mutiral. Actualmente seguimos utilizando los servicios que nos ofrece el SENA. En este caso, con la estrategia de MIPIMES se transforma. En este proceso llevamos ya tres meses, donde hemos tenido encuentros y clases personalizadas con docentes y gestores altamente capacitados. La invitación que les hago a todos ustedes es para que hagan parte de esta estrategia tan interesante y también para que hagan los cursos que hay en Empresario Digital, una plataforma también donde nos forman y donde nos enseñan a usar varias herramientas que nos sirven para que nuestro negocio día a día crezca.